Bueno, esto deja al descubierto la continuación de este usurpador que se ha mantenido producto de la represión. Lo que se dio este domingo que reprimieron varias zonas donde habían acciones, pero lo más salvaje, lo más brutal fue lo del acto de en medio. Cuando tiran lluvias de bombas lacrimógenas en las calles peatonales, en el centro poblado, donde hay niños, donde el humo se encierra en la casa, y eso es una violación a los derechos humanos. Estos policías ya se creen los dueños de la vida de los demás. Estos policías se creen los dueños de cualquier decisión que tiene otra persona. Estos actuaron como verdaderos Doberman este domingo, salvaje. No entienden los derechos de los demás. No respetan el...